No quisiera quererte, pero te quiero Ese castigo lleva la vida mía Por tenerte conmigo me desespero Pero si te acercaras me alejaría No quisiera que vuelvas, pero te espero Eres como un castigo de ignorancia Si vivo por tu amor, por tu amor me muero Y si tú te murieras me moriría No quisiera quererte, pero te quiero Ese castigo lleva la vida mía Por tenerte conmigo me desespero Pero si te acercaras me alejaría Pero si te acercaras me alejaría Y si tú te murieras me moriría Y si tú te acercaras me alejaría Y si tú te acercaras me alejaría Y si tú te acercaras me alejaría